Muy buenas a todos, soy Megad, bienvenidos al canal de MGAJ. Chicos, hoy solo tendréis este vídeo porque literalmente no he parado toda la mañana. Son ahora mismo las 2 y 20, además que se nota por cómo se ve la cámara del sol y el sitio y demás, o sea, es mediodía y voy a estar más ocupado, o sea que chicos, solo voy a traer este vídeo. Vamos a ver el partido de ayer de México ante Guatemala y sinceramente espero que diera muy buena imagen. Vamos a ver el vídeo que, por cierto, me decís, no lo traigas con comentarios de 2DN, tráelo con comentarios de Televisión Azteca, que yo esto es lo que digo, que yo busco en plan México versus, en este caso, Guatemala, saber resumen y el primero que me sale. Y el primero que me sale. Ya está. Si aquí lo que importa, porque además siempre lo suelo bajar el volumen por temas de copyright, por si acaso, aquí lo que importa es mis comentarios, mi opinión, mi reacción. Es lo que importa, chicos. Vamos a ver, vamos a ver qué tal fue el partido. Me da miedo también el tema de que hubiera juego duro o también de que... ¡Uy, Salcedo! ¡Uy, Salcedo! Menos mal que estaba ya atento Talavera. Que iba a decir que aparte de eso del juego sucio, el tema de lo del grito... Muchas cosas, muchas cosas. Vamos a ver. Tegatito ahora mismo es el único del tridente ofensivo que está ahí arriba. Vamos a ver qué tal lo hace Tegatito. En defensa no les veo bien, ¿eh? Muy buena presión aquí de Guatemala. Muy buena presión ahí de Guatemala, ¿eh? Se están confiando mucho en defensa, ¿eh, México? No me gusta eso. ¡Ay, madre mía, el Chaka, qué mal, ¿eh? ¡Ay, por favor, el Chaka, qué mal está, eh! Lleva meses y meses muy mal, ¿eh? Vale, con despejes, Salcedo. Chicos, no me está gustando esto, o sea, en plan, porque yo quiero que gane México, pero en primeros cinco minutos Guatemala está presionando. Está presionando y está ganando la línea tanto por la banda izquierda como por la banda derecha. Digo en defensa, ¿eh? Sobre todo por la derecha. Mal el Chaka, ¿eh? Muy mal el Chaka. A ver si marca Funes Mori. Venga, va. Está acomodándolos la distancia reglamentaria. Funes Mori. Vamos. Pola bien. Ahí va Guti. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Uf, qué balón! ¡Qué balón! ¡Buah, pero se han llevado un fuerte golpe! ¿Quién? Funes Mori. Sí ha sido Funes Mori. ¡Buah! ¡Uf, sí, sí, sí! Que se ha pegado en el palo, ¿eh? Se ha podido hacer daño. ¡Buah, vaya balón de Guti, eh! ¡Uf, iba perfecto con rosca! Iba perfecto el balón. Vale. ¿La ha podido...? Sí, sí, sí. Bueno, aquí ha estado rápido el árbitro con el tema de las asistencias, ¿eh? Ha sido un choque. Sí, 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 sí. Esto es falta. Pero esto es falta, pero ya, o sea, está bien. Está bien el jugador, o sea... Aquí ahora de repente se ha armado una tangana de la nada. O sea, se ha armado una tangana... ¡Es falta! ¡Es falta clara! Ah, es falta clara. Ahora, de ahí a montar esa tangana que se ha montado... Mira que siempre lo digo. Cuando se monta tangana sin sentido, lo digo. Pero cuando de verdad se ha pasado un jugador, también lo digo. Y me parece entonces lógico que se pongan así. Pero ahora mismo... Yo aquí no he visto nada así grave. Se desentiende del balón. Es tarjeta amarilla y todo. O sea, esto es tarjeta amarilla y todo. Esto es tarjeta amarilla y todo, ¿eh? Pero vamos. Ponerse también así. Ojo, ojo Herrera, ¿eh? Ojo Herrera. Ahí va el hermoso. Ahí va. ¡Uy, Herrera, tío! ¡Uy, Herrera! Por cierto, para los que digáis de que Héctor Herrera se va a ir del Atlético de Madrid y demás. Chicos, ha salido Vitolo. Va a salir Saúl. De hecho, va a ser un trueque Griezmann-Saúl. Lo más seguro, ¿eh? Casi 100%. Decís de que Héctor Herrera a lo mejor se iba al Valencia. El Valencia no tiene dinero y solo ficha jóvenes promesas para luego revenderlos. Héctor Herrera no se va a ir. De Paul no llega para cubrir una posible baja de Héctor Herrera. Va a cubrir la baja de Saúl. Héctor Herrera se va a quedar. Ya lo he dicho Simeone. No se va a ir. Vale, bien ahí. Vale, Edson, buen cambio. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy, qué pena! No, 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 tío. Esas no se pueden fallar, Guti. Te la ha dejado Funes Mori en bandeja. Te la ha dejado Funes Mori en bandeja. Buah, se la ha dejado Funes Mori en bandeja, Guti, no. Uf, le ha parado de milagro, ¿eh? La ha parado de milagro. ¡Uy, vamos Funes! ¿Vale? ¡Qué golazo! Vaya golazo de Funes Mori. Mira que está resbalado con el control, pero cómo se ha orientado para su pierna derecha y el golpeo con Rosca, con el interior. Golazo de Funes Mori. Nada. Tres partidos con la selección, dos goles. De momento, está demostrando, de momento, ¿vale? Está demostrando más que Henry Martin y que Pulido. Y mira que Henry Martin y Pulido han ido muchísimo tiempo. No están fuera de juego, está habilitado, ¿vale? No hay fuera de juego. Está en línea. Mira, 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 mira. ¡Buah! ¡Qué golazo de Funes Mori, tú! Mira que esto yo lo he dicho. Mira que hizo un vídeo expresamente para dar mi opinión sobre Funes Mori. Mira que lo dije. Funes Mori ahora mismo es un delantero que encaja en la selección. Por mucho que no sea de México como tal. Nosotros, ya lo dije, naturalizamos nosotros a Marco Sena. Un pivote brasileño. Un pivote brasileño. Esto es falta. La otra podía haber sido falta también. Se está calentando el partido, ¿eh? Vale, aquí ha tocado balón. Ahí ha tocado balón. Esto es roja. No me jodas. No, 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 no. Voy a comentar primero lo de Marco Sena. Eso era un pivote, pero era brasileño. Lo naturalizamos para el Mundial 2006 y la Eurocopa 2008. Y nos fue de lujo con él. Respecto a esta jugada, fijaros. Primero. Esta entrada se lleva el balón. Va dura por abajo, pero toca el balón. Aquí hay una posible falta. No sé cómo será, pero parece que no hay mucho. Pero bueno, se lleva el balón. Para mí eso ahí no es falta. Vale, aquí. Toca balón. No hay falta alguna, ¿eh? Ha tocado balón. Y esto es... Esto es... Vamos. Esto es demasiado. Esto es demasiado. O sea, eso es demasiado. Muy bien aquí el árbitro sacando la amarilla. Muy bien aquí el árbitro. Pero veis, fijaros, ¿eh? Lo que ha hecho Edson. En plan, ya está, ya está, ya está. O sea, no ha sido como Guatemala. En la primera esa que ha hecho Edson. Perdón, Edson es Alcedo. O sea, un poquito de cabeza, ¿sabéis? El primer robo en esta jugada era peligrosa la entrada, pero se ha llevado el balón perfectamente el de México. Luego el de Guatemala se lo ha llevado, que no había visto falta. Por mucho que reclamara México, no había falta. Y luego aquí había recuperado perfectamente. Creo que era Salcedo el balón, porque se ha llevado el balón perfectamente. Y luego esta es que es falta clarísima. Lo ha hecho a mala fe. Esto, mira, lo ha hecho a mala fe. Esa amarilla tirando naranja. Esa amarilla tirando naranja. Que ha sido por detrás. ¡Uy, qué buen recorte! ¡Uy, qué buen pase! Espérate, ¡ojo, qué jugada! ¡Uy, penalti! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Posible penalti, ¿eh? Posible penalti. Tengo que saber si es una carga legal hombro con hombro. Tengo que saber si es una carga legal, ¿eh? Tengo que ver. ¡Uy, espérate! Aquí en la contra. Ahí va Funes Mori. Vale. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡No, bueno! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué ha pasado? ¿Orbelín? ¡Ay, Orbelín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Eh? ¿Y la repetición del posible penalti? ¡Uy, qué paradón! ¡Uy, madre mía! Funes Mori, qué partidazo. ¿Ha marcado un gol? ¿Le ha dejado un gol en bandeja a Guti? Ahora mismo le ha dejado prácticamente otro gol regalado para México con ese pase de tacón a Tecatito. ¿Casi marca aquí ahora de vaselina? ¿Os estáis dando cuenta de Funes Mori que creo que había fuera de juego por poco? ¿Os estáis dando cuenta de Funes Mori, no? Pero necesito dudas con el tema del posible penalti a Guatemala, ¿eh? No me han puesto aquí repetición muy mal por parte de los que han hecho el resumen. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Doblete! ¡Doblete de Funes Mori! ¡Vamos! Es que yo lo dije. Que Funes Mori tiene que demostrarlo en el campo. ¡Ahí está! ¡Tres goles en tres partidos, Funes Mori! ¡Tres goles en tres partidos, Funes Mori! ¡Sí, señor! Esto es lo que necesitaba México, por favor. Esto es lo que necesitaba México. Mira, mira, mira. Fijaros su posicionamiento. ¡Qué listo, eh! Fijaros, fijaros en la jugada, ¿vale? Mirad. Mirad aquí, justo. Con este primer balón. Mira, 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 mira. Fijaros, ¿eh? Aquí. Con este toque, ¿vale? Con este toque prolongado hacia adelante. Fijaros en Funes Mori, que es este de aquí. Fijaros en lo que hace. ¿Cómo se queda atrás libre de marca? ¿Cómo se queda atrás libre de marca? Nah, golazo. Golazo. Golazo de delantero súper inteligente. ¡Qué listo! ¡Qué listo Funes Mori hay! Increíble. Nah, nah, increíble. Increíble. Increíble, Funes Mori. Increíble, ¿eh? Funes Mori. Ojo. ¡Qué bien, Tegatito! ¡Qué eléctrico se ha visto ahí! ¡Vamos! ¡Uy, Gallardo! Vale, buen pase ahí de Tegatito. Muy buena jugada. Se le nota con chispa, Tegatito. Se le nota con chispa, Tegatito. Mirad que le habían hecho a lo mejor. Y casi le pisan. Casi le hacen falta. Pero se le nota, se le nota. Míralo, míralo. Esto es lo que tiene que hacer Tegatito ahora mismo. Tiene que tener más galones. Con las ausencias de Raúl Jiménez y de Lozano, Tegatito tiene que tener más galones. Ojo. Vale. A la banda. Eso es, Herrera. Buen cambio al Chaka. Vamos, céntrala bien, por favor. Eso es, eso es. Ha puesto un buen valor el Chaka, chicos. Bueno, Orbelín, también la celebración. Pedid un deseo. Pedid un deseo, chicos. Ha hecho un buen centro el Chaka Rodríguez. El Chaka. Pedid un deseo. Pero no lo digáis. O sea, simplemente pedidlo para vosotros. ¡Vaya pase! ¡Vaya pase! ¡Vaya disfraz! ¡Vaya pase! Por cierto, el cambio de banda de Herrera, precioso. Pero es que este centro es buenísimo. Es buenísimo el centro. El cambio de banda de Herrera, precioso. El centro, buenísimo. Y Orbelín, cómo ha entrado. Orbelín, cómo ha entrado. ¡Buah! ¡Brutal! 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 ¡Vaya tela la celebración, eh! ¡Buah! Nada, nada. Robó uno. Ahí le han robado bien el balón. Vale bien. Final del partido. 0-3. ¿Vale? Tres puntitos clave importantes para la selección. Vale, muy buen partido. Muy buen partido de México y sobre todo, chicos, MVP Funes Mori. No hay más. Lo está demostrando sobre el campo. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Comentad qué opináis del partido. No ha habido ni grito, ni nada. Suscribiros para más contenido. Activen la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra gente!